El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. Nos muestra una de las facetas más tristes, más deprimentes, del que usaba el nombre de rey en aquella época. Fíjate la expresión que utilizo, usaba el nombre de rey, Herodes. No era rey en pleno sentido, sino más bien un mentiroso y un impostor, pero, digamos, de facto, era la persona que aparecía como rey. Ese es Herodes. Y es importante saber que Herodes estaba montado sobre esa mentira para también comprender el grado de paranoia que tenía este señor. Cuando una persona tiene su vida fundamentada en la verdad, es como cuando la casa está cimentada sobre roca. Pero cuando una relación está cimentada en la mentira, cuando una vida está cimentada en la mentira, pues, de algún modo, uno entiende que cualquier cosa puede derribar esa mentira. De hecho, pues, basta que aparezca la verdad para que caiga toda esa mentira. O sea que la vida de Herodes fue una genuina tortura. Este señor toda la vida estuvo pensando en el momento en el que se riegue la noticia de que yo no soy verdaderamente rey, pues, me apedrean, me matan, me sacan, me acaban. Eso es lo que siente la persona que está escondiendo. Está escondiendo su verdad, está escondiendo su realidad. Y eso era lo que le pasaba a Herodes. Por eso también, con mucha facilidad, las personas que tienen un poder ilegítimo recurren a la superstición y recurren a la magia. Así, por ejemplo, el que fue presidente con muchos engaños y con muchas incoherencias, el que fue presidente de Venezuela durante mucho tiempo, el señor Hugo Chávez, él sabía que había dicho muchas mentiras. Si usted compara los discursos que él dijo antes de subir al poder y luego la manera como fue obrando, usted ve que fue una persona que sistemáticamente engañó a su propio país, engañó a su propio pueblo. Y lo mismo encontramos en otros lugares, en otros países, casi me atrevo a decir en todos los países, porque mentir se ha convertido prácticamente en un recurso indispensable para llegar al poder. Pero menciono el caso de Hugo Chávez porque han salido a la luz gran cantidad de documentos que muestran cómo este hombre se llenó de superstición y se llenó de magia, hasta realmente visitar zonas muy oscuras de las creencias que hay en el mundo del Caribe, del mar Caribe. Estoy hablando del vudú, la magia negra, el satanismo. Ese tipo de cosas estuvieron presentes en el gobierno de Hugo Chávez y es la consecuencia natural de lo que hemos dicho. Cuando una persona está parada sobre la mentira, tiene miedo y por eso trata de controlar el miedo a través de poderes espirituales que logren mantener engañada a la gente y que logren mantener por consiguiente el poder que se tiene. Esa es la situación de Herodes. Herodes era una persona cruel, cínica, sanguinaria, supersticiosa y cuando empiezan a llegarle noticias de que hay un profeta que está haciendo milagros, entonces a Herodes se le despierta el remordimiento porque él hizo decapitar a Juan Bautista y la razón por la que hizo decapitar a Juan Bautista es porque se lo pidió la mujer con la que vivía, porque Herodes no solamente tenía un poder mentiroso, un poder de mentiras, sino que también tenía un matrimonio de mentiras, lo cual también es otra enseñanza para nosotros. Hay gente tonta que cree que una persona puede llevar en su vida privada un montón, una montaña de mentiras y sin embargo en su vida pública, es decir, en su oficio como presidente o como sacerdote o como gobernante o como maestro puede hacer otra cosa distinta. Y yo siempre digo, mira, uno no tiene dos corazones. El mismo que es capaz de mentirle a la esposa para hacerle infiel a la esposa, es capaz de mentirle a un pueblo para hacerle infiel a ese pueblo. Tú no tienes dos corazones. El corazón que te sirve para sacar provecho mintiendo a una mujer es el mismo corazón que te sirve para sacar provecho mintiéndole a un pueblo. Pero se ha metido la idea, una idea muy propia de la democracia moderna, así llamada democracia moderna, que la vida privada de nuestros líderes no interesa. O sea que si está divorciado, recasado, si es homosexual, eso no importa porque esa es su vida privada. Pues claro que importa su vida privada. Por supuesto que importa su vida privada porque una persona no tiene dos corazones y el mismo que miente y que engaña en lo privado, pues sabe para qué sirven las mentiras y los engaños también en lo público. Y ese fue el caso de Herodes. Pero lo que pasa es que Juan Bautista no le aceptó eso. Y esta es la tercera y última parte de esta breve enseñanza. Juan Bautista no se aguantó eso. Juan Bautista no toleró el adulterio. Y esto tiene que quedar muy claro en el pueblo cristiano porque hay voces que están presentando las cosas como si tolerar el adulterio fuera una gran muestra de misericordia. Si Juan Bautista hubiera pensado eso, pues hubiera dicho no, hay que comprender que el pobre Herodes al fin encontró a una persona que sí sabe mimarlo, una persona que sí lo comprende, una persona que sí le da lo que necesita. Pero eso no fue lo que hizo Juan Bautista. Juan Bautista denunció el pecado, Juan Bautista denunció lo que había que denunciar. Resumen, pidamos al Señor una vida que sea según su verdad para no tener que caer ni en la superstición, ni en el cinismo, ni en las dobles vidas, ni en tantos engaños como los que aparecen en las páginas de la Escritura y abundan también en nuestra sociedad. Una vida fundada en la verdad, una vida fundada en la coherencia. Es una vida que no tiene nada que temer a la claridad de la luz y a la verdad de Cristo que está cerca.